Se ve muy mal, esto está muy mal, 12800 ISO en la Sony A7III, ya no me gusta, ya no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. En este video les voy a enseñar a dominar definitivamente el ISO en su cámara y cómo escoger el ISO máximo para que la foto no se te vuelva una porquería. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este video y lo que vamos a hacer hoy es algo que no hemos hecho en el canal aún y es explicarles básicamente cómo funciona el ISO. El ISO, vamos al grano, el ISO es lo que controla dos cosas en la cámara. Controla la sensibilidad del sensor a través de la amplificación del voltaje y controla la calidad de la foto. Cuando hace falta calidad en la foto es porque se genera algo llamado ruido fotográfico. El ruido fotográfico aparece porque se amplifica la señal eléctrica en el sensor, haciendo que el sensor se sobrefuerce y haga errores en la señal. Esos errores en la señal son enviados al procesador y el procesador interpreta esos errores como ruido fotográfico. Aquí les muestro brevemente el ejercicio que hice la primera foto con ISO 100, la segunda foto con ISO 25600 si no estoy mal. Y ahora vamos a mostrar cómo se hace el ejercicio ya mismo. Y luego regresamos acá y vemos lo que pasó. Bueno, me vine a un lugar llamado Cholula. Es un lugar muy bonito. Estoy frente a la famosa pirámide donde hay una iglesia. Y voy a hacer algunas fotos aquí y les voy a enseñar cómo encontrar el ISO máximo que no les moleste el ruido en sus cámaras. Entonces, en todas las cámaras va a ser distinto dependiendo de la tecnología, pero todas van a funcionar con el mismo ejercicio que les voy a decir. No importa si es una Canon, una Nikon, una Sony, una Pentax, aunque nadie usa Pentax, una Fuji, lo que sea. Todas van a tener exactamente el mismo principio. Pero me cierro aquí un segundo. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de compensación. O sea que yo voy a ir moviendo el ISO hacia arriba cada vez y voy bajando el diafragma y subiendo quizás la velocidad de altura así un poco para compensar la pérdida de luz. Entonces, la primera foto la voy a hacer a 1 sobre 200 en velocidad, diafragma 8, ISO 100. Voy a empezar en ISO 100. Bien, vamos a disparar la foto al paisaje. Listo. Ahora voy a subir un paso de ISO, o sea que lo voy a colocar en 200. Pero ahora vamos a aumentar un paso de velocidad, o sea de 1 sobre 200 a 1 sobre 400. Porque recuerden que estoy subiendo el ISO. Entonces tengo que colocar la velocidad más baja. La siguiente foto voy a subir el ISO a 400 y la velocidad al doble, o sea 1 sobre 800. Y ahí voy, mismo diafragma. Así que las fotos no van a cambiar por ahora de nitidez por el diafragma. Ahora subo el ISO a 800 y la velocidad al doble de 800, o sea 1.600. Ahí voy. Misma foto. Ahora subo el ISO al doble, 1.600 y la velocidad al doble, 1 sobre 3.200. Misma foto. Ahora subo de nuevo el ISO a 3.200. Y la velocidad se va para 6.400. Hasta allí voy a poder aumentar la velocidad. Ahora lo que voy a tener que hacer es cerrar el diafragma. Entonces, ISO 3.200 el doble, 6.400. Ya no puedo aumentar más la velocidad porque no me va a dar 1 sobre 12.800. Sino que cierro el diafragma un paso. De 8 a 11. Misma foto. Vuelvo a subir el ISO. A 12.800. Diafragma un paso. Diafragma 16. Vuelvo a subir el ISO un paso a 25.600. Ya estamos bien arriba. Bueno, ya que llegué al límite de velocidad de diafragma de esta cámara con este lente, ahora voy a Lightroom o a Photoshop y vamos a ver las diferencias en el ISO. Y voy a calcular más o menos cuál es el ISO máximo que yo voy a permitirme disparar con esta cámara. Este mismo ejercicio, si tengo varias cámaras, lo voy a hacer con las otras cámaras también. Porque todas tienen procesador diferente. Entonces, vamos allá a Lightroom y vemos qué pasó. Bueno, de vuelta al estudio les voy a mostrar qué pasó. ¿Qué estuve haciendo en el ejercicio? Vamos a resumir. Iba subiendo el ISO, pero iba poniendo la velocidad de obturación más rápida. Eso hace que toda la luz que gano por subir el ISO baje porque aumente la velocidad de obturación. Bien, en el último momento ya la cámara no me pudo dar más velocidad de obturación, así que cerré un diafragma y de esa forma perdí luz. Entonces, iba subiendo de un lado, iba bajando del otro. Eso es compensación. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a revisar los resultados. Esta foto que ven aquí es la foto final de un revelado súper rápido que hice. La foto original es esta. Entonces, pueden ver que corregí un poquito perspectiva, geometría, color, contraste. Sí, hice algunos ajustes locales por esta zona. Entonces, quedó muy bonita. Quedó muy bonita para el ejercicio, para hacer solo un ejercicio. Entonces, con ISO 100, tenemos acá ISO 100, 35 milímetros, diafragma 8, 1 sobre 200. Hacemos zoom sobre la iglesia y vemos que está todo perfecto. No hay ruido. Está 10 de 10 la foto en nitidez, 10 de 10 en calidad, 10 de 10 en exposición. Miren la exposición. Todo a la derecha, perfecto sin salirse del histograma. Perfecto como debe ser. Porque de este lado del histograma, recuerden que hay más información de luz. Porque acá están las luces. Y si no hay luz, no vemos detalle. Entonces, esta foto está perfectamente expuesta y tiene una calidad perfecta. ISO 100, F8, 1 sobre 200. Vamos a la siguiente. Tenemos el doble de ISO. ISO 200 y el doble de velocidad, 1 sobre 400. El diafragma se mantiene. Hacemos zoom. Perfecto, se ve muy bien. Se ve excelente. No tengo ninguna queja. ISO 200, todo correcto. Y si lo notan, el histograma está idéntico al pasado. O sea, miren, es prácticamente igual el histograma. Vamos a la siguiente. ISO 400. Histograma idéntico. 1 sobre 800 de segundo. Todo perfecto. Vamos a la iglesia. Ya se comienza a notar algo. Vamos al ISO 100. Totalmente limpia. Limpia, 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 limpia. Vamos a hacer un zoom de 300%. Bien, esta es en ISO 100. Esta es en ISO 400. Y como pueden ver, ya hay algo de ruido. Y esto es una A7 III en ISO 400. Pero, ¿qué pasa? Este ruido lo vemos aquí porque yo estoy haciendo un zoom del 300%. Esto no se ve en la foto a simple vista. O sea, tú no vas a ver esta foto de este tamaño. ¿Sí? Ni siquiera de este tamaño. La vas a ver así. Y no se nota nada. Miren que el cielo se ve totalmente limpio. No hay ningún problema. Si yo bajo aquí la exposición un poco, no hay problemas de ruido. Miren que el cielo está limpio. Entonces, ISO 400. Estamos en margen seguro todavía. Vámonos a ISO 800. Hacemos zoom. Se ve un poco más de ruido que en ISO 400. En la iglesia. Vamos a ver el cielo. El cielo. Allí hay algo. Entonces, aquí ya hay algo. Hacemos zoom a 300% y vemos que ya hay ruido. Entonces, por muy avanzada que sea tu cámara, puedes tener ruido desde los ISO bajos. Porque ISO 800 en esta época todavía es un ISO bajo. Vamos a ver la foto a ISO 1600. Y ya aquí se comienzan a notar cosas. La iglesia. Mucho ruido. Vamos a ver el circuncierto. Sí, tiene bastante ruido. Entonces, ya aquí el ruido es notorio. En ISO 800 el ruido no me molesta. O sea, este ruido yo lo soporto sin ningún problema. Si la foto la vemos de lejos, como debe ser así, como fue tomada, está totalmente limpia. En ISO 1600, yo que tengo ojo bien exigente, puedo notar cosas. Pero una persona normal no va a notar nada. Si hago zoom al 100%, yo noto cosas. Una persona normal, quizás esto se le haga normal. Pero ahí hay ruido ya. Vámonos al ISO 3200. Y ya aquí el cielo se le nota el ruido. Aquí ya hay ruido. ISO 3200, velocidad 1 sobre 6400. Ya hay ruido. Ya es notorio. Ya puede que empiece a molestar bastante. Digamos, en 1600 me molestaba. Pero en 3200 ya no me está gustando para nada. 1600 hasta te la paso. 3200 ya no me gusta nada. Vamos a ver ahora 6400. Bien, ya mira el cielo. Mira lo que pasa en el cielo ahora. Ya se ve el ruido cromático. Ya se ve mal. Ya se ve desastroso. Ya esto es una calidad que para mí no es aceptable. Esta foto yo la devuelvo. Yo. Hay gente que todavía aguanta más. ¿Sí? Vamos a ver. En 3200 comparado con 6400. Hay bastante diferencia. Vámonos a 12800. Bien, aquí el cielo ya se ve horrible. Y la iglesia también. Se ve muy mal. Esto está muy mal. 12800 ISO en la Sony A7 III. Ya no me gusta. Ya no, 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 no. No quiero, no quiero, no quiero. Vamos a ver el último. Vamos a ver el último. ISO 25600. No, ya esto está mal. Esto ya no, esto, esta foto no debería existir. Mira la vegetación. Mira la vegetación. Mira la falta de nitidez. Esto está fuera de mi liga. Yo no, no, no lo acepto. No lo, yo a esta persona no le voy a abrir la puerta jamás en mi vida. A esta calidad yo no le abro la puerta. ¿Sí? Entonces, fíjense que de todas formas, si vemos la foto a lo lejos, no pasa nada. Todo bien. En el cielo sí se nota bastante ruido de crominancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle un reductor de ruido. A ver qué pasa. Reducción de ruido. Vamos a aplicárselo más o menos aquí. Y pues reduce bastante, pero eso quita nitidez. Vamos a aumentar el color para quitar el ruido de crominancia. ¿Listo? Vamos a aumentar un poquito más la luminancia para que se vaya el ruido. No se alcanza a ir. No lo va a quitar. Y si vemos sobre la iglesia, mira qué mal queda. Esto es peor que con ruido. Vamos a quitarle esto. Yo la prefiero así que así. ¿Por qué? Porque es que así parece foto de celular. O sea, esto ya no tiene calidad. Esto es que mira cómo queda desde lejos. Si tú la ves de lejos, la calidad ya está en el trasero. Mira, incluso en 12800 se ve de alta calidad comparado con 25600 con reducción de ruido. Entonces la reducción de ruido realmente es algo que yo nunca uso. Yo prefiero exponer bien. Para mí la reducción de ruido debe hacerse en casos extremos y que te ayude un poco. No, esto no es aceptable para mí. Vamos a comparar la primera foto con la última foto. Entonces, referencia. Esta es la foto de 25600 y esta es la foto ISO 100. Mira que hasta el color cambió un poco. Hasta el color cambió un poquito. Vamos a hacer zoom sobre la iglesia en las dos y vamos a notar la diferencia tan descomunal que hay en la calidad. Les recuerdo, izquierda tenemos ISO 100, derecha tenemos ISO 25600. Prácticamente la misma exposición. Miren la diferencia tan loca. Incluso estas personitas se quedaron ahí modelándome, fíjate. Estas tres personitas y bueno, estas de acá se fueron. Entonces, ¿qué tal? ¿Hasta qué ISO lo aguantaron ustedes? Díganme en los comentarios yo mismo. Este ejercicio, chicos, que les acabo de enseñar, aplíquenlo con todas las cámaras que tengan. Si solo tienen una, bueno, con una sola. Si tienen dos, con cada una. Y así ustedes pueden colocarse un límite. La A73, en mi opinión, después de 6400 ya yo no la quiero usar. En caso extremo, usarla máximo a 12800 ISO. Pero 25600, nunca. Incluso me faltaron dos ISOs más. Me faltó 56000 algo y 102000, creo que es el otro, no los usé. Ya no podía compensar ni con el diafragma ni con la velocidad. Entonces son ISOs que no voy a usar nunca en mi vida. Entonces, si esto se ve así, no me imagino cómo se ve el último ISO. Y bueno, chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y espero que los haya puesto en contexto sobre cómo dominar el ISO de su cámara. Háganse este ejercicio. Háganlo de día y háganlo de noche. De día y de noche. Eso me recuerda a una canción. No la vamos a cantar aquí. Se cuidan, chicos. Nos vemos en un siguiente capítulo. Chao.